Hola que tal amigos, yo soy DarkoBooty, el coleccionista. Participa en nuestro DarkoBooty Challenge. Es un desafío en el cual buscamos creadores capaces de animar a un otro para nuestro canal basándose en nuestro jingle. Puedes usar cualquier técnica de animación que domines o que creas más conveniente. El límite está en tu imaginación.